De una tierra de la Santa María, Asunción Cuslahuaca, en el estado de Oaxaca, Artemio González Rodríguez, en 1986, viaja al estado de Sinaloa, con el propósito de salir adelante, y ahí comenzó la leyenda, de una de las agrupaciones de más amplia trayectoria musical. ¡Acción Oaxaca! ¡Acción Oaxaca! Con más de 18 producciones discográficas, lanzando sus canciones que los llevan a la sepa del éxito, El Corrido de Poncho, ¡Donde quiera que yo ando, muchos me dicen en Poncho! ¡Aquaca está el luto! ¡Aquaca está el luto! ¡Por culpando el mal gobierno! ¡Y muchos excitazos más! Al día de hoy, en la ausencia del mero jefe, Artemio González Rodríguez se ha marchado, pero ha dejado su legado. Sus enseñanzas quedan en las venas de sus músicos, y en donde quiera que ahora se encuentre, cada presentación es dedicado a él, con todo el corazón. Su público, su escenario, su música, los recordarán por siempre. Señoras y señores, con su permiso, aquí está toda la expresión de una verdadera masa de talento. Le den de pasión y de acción musical, queda con ustedes, el Grupa Sazazo, Acción Oaxaca, tu grupo, Acción Oaxaca, Acción Oaxaca, comenzamos. ¡Que yo les escucho el grito de los borrachos! ¡Que yo les escucho el grito de los borrachos! ¡Que yo les escucho el grito de todos, hasta Morelia y Choc machines! ¡Ahora vengan a los poliquitos! ¡Ca donde la pista! ¡Ca donde la pista! ¡Ca donde la pista, crajando! ¡Que yo les escucho la acción 80 miles para razas de 60,3000 canales! ¡Es un buen grito de todos! Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Y como siempre, arriba hacia la tropa de salud. Para el ingeniero de odio, saludos. Guajaca, Guajaca. Ahí para mi costa, ¿verdad? Gracias a todos. Ingeniero de luces, por ahí saludos. ¡Eh! ¡Azúcar! Ahí para mi costa, ¡pacón! ¡Hasta! ¡Vaya guajaca, Guajaca, primo! ¡Eso! ¡Eso es el marajo, primo! ¡Eso es el marajo, primo! ¡Vacón, no bailador! ¡Ahí nos vamos, Brío Copala! ¡Vaya guajaca, rico, rico, rico! Y arriba en la región tiquis del estado, yo voy a gente, primo. ¡No me damos, vamos bailando parejito! ¡Eso! ¡Ayuda, primo, Rubén! ¡A la familia Paz! ¡A la familia Paz! ¡Ayuda, para los delitos de Yosuyusi! ¡Saludos! ¡Hasta la unión americana! ¡Y el Distrito Federal! ¡A la familia Paz! ¡A la familia Paz! ¡Saludos! ¡A la familia Paz! ¡Ahí no va, parejito! ¡Eso! ¡Yo soy Yosyi! ¡Arriba! ¡Arriba, Guajaca! Arriba los borrachos Arriba los borrachos Arriba los borrachos Arriba los borrachos